¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Suri! ¿Qué tal estás? ¡Bien! Hoy, Suri, ya estamos tan tan elegantes porque es la Front Party de 2iTube No te escapes, no te escapes Vente, vente, saluda Nunca hemos tenido un extraño en mieles ¡Sebas! No tienes nada de personalidad ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Es acá! Es anónimo, es anónimo, no tenía que salir ¡Hemos venido los tres! Parecemos los Backstreet Boys ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Me habéis copiado... Está indicado, está indicado Podéis ir, ya no quiero hablar más con vosotros En la fiesta de Zubi, tío, porque han preparado la Front Party, ya que Rebeca Terán y otra blogger de moda Está muy maja, pero ahora ¡Hola! ¡Ay, si tacones son muy bajitas! Han llegado a los cien mil suscriptores ¡Cien mil suscriptores! ¿Cuándo vamos a llegar tú y yo? De hace poco, y por eso han preparado la Super Front Party de 2iTube que está genial Y me gusta muchísimo esta pared Que bueno, está usted saliendo del mundo exterior ¡Y Suri y yo os vamos a enseñar toda la gente que está en la fiesta! ¿Verdad, Suri? ¡Mire, mire, mire! Corre, Suri, pontele los zapatos Vamos a entrar, vamos a entrar A ver, a ver, a ver Ahora mismo no se... ¡Cuánta gente! Hay muchísima gente y la verdad es que es una pasada ¡Y queremos hacer hasta fotocol! ¡Hay un espejo de fotocol! ¡Está Claudia Oyuso! ¡Mira! 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 ¡Ay! Ahí da mal fab ellos ¿Está preparados? Porque igual puede que venga Que sí, igual puede que venga algo genial con F patriarch Depot y dedicamos para el canal ¡Inés Hola Inés! ¡Voy! ...Ani Sí, es un extra Giulern ¡Hola, haltuere! ¡Hola, la aura! ¡Hola, haltuere! ¡Mira! Me encantan los extra Giulern porque hay mucha gente ¡Sonados � centerado Que es 원os, que es perro de pequeñas aguas ¡Ooh, pasa! Howzą ¡Carolina, hola! ¡Hola! Hay un montón de gente. A ver, por ahí no conozco a nadie. Yo os voy a llegar a la gente que conozco yo. ¡Calle! Las evas. Vamos a la esquina. Adivinad quiénes son. Los he pillado. Dios mío, es Alex y Chusita. Es bestial. ¿Qué hace? Aida no está copiando. Aida está viendo esto que es... ¡No! ¡Extra Molly! ¡Extra Molly! ¡Qué genial! Vamos a buscar... Inés, a ti ya te he saludado. A ver... ¡Rash! ¡Está Rash! Ya le he pillado esto a mí. ¡Corre! ¡Corre! Vamos a ver... Yo os enseño a toda la gente. Aquí no hay música, aquí es para estar más tranquilitos. ¡Oh! ¡Adivinad quiénes son! Hay un montón de gente. ¡Oh! No, no, no. No, no. ¡Ij! ¡Ij! ¡No, no! ¡Ij! Se ha puesto a subir la mitad. ¡Ij! 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 ¿Sabéis quiénes son? ¡Sí! ¡Hola, Antón! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy grabando un extra Yulen, así que ya le paso te saludo. ¡Hola, Antón! ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¡Bien! Aquí estamos, aquí. Hola, gente de extra Yulen, este es Antón. Es muy majo, muy majo, Chalita. Ahí está Andrea. ¡Andrea! ¡Yulen! ¡Yulen! ¿Pero de qué voy con el pelo? ¡Oh! ¡Gente guapa! ¡Has estado más de seis segundos en mi cana! ¡Oh, qué gracioso! ¡Ya te quedas sin saco, Yaula! Ese chiste está muy usado. Además, que... ¡Oh! Es que no... No te pega nada ese chiste, amigo. O sea, le pegas de los Juanma, pero a ti no. Si no es tan agente. Me perdonas, Andrea. Te perdona. ¡Adiós! Es una gominola, agula, Andrea. Tranquila, para. Está también Mike. ¡Ah! ¡Ah! Ya salió de Mike. Un montón de gente para coger. ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Ah!